qué tal amigos muy buenas tardes para recomendarles a los mejores burros de la ciudad los burros percherones el güero estamos ubicados aquí sobre la el boulevard cárdenas y 12 de octubre tenemos un horario de seis y media a una de la mañana entre semana y los fines de semana hasta las 3 de la mañana la verdad están muy recomendados aquí con mi compa el güero ya saben siempre rifándose